Canetera, la canetera Desde que te fuiste Y ando solo en la plazuela Tú me has hecho daño Búscate otro que te quiera Vaya tu vera Siempre a tu bailar Una botella de vino Y tu guitarra por compañero Ando sola por la calle Y por tu barrio la varizuela La canetera, la canetera Hacia Betty, oh, aire se va La canetera, la canetera Hacia Betty, oh, aire se va Y a tu vera Siempre a tu bailar Una botella de vino Y mi guitarra de compañero Y ando solo por la calle De mi barrio la varizuela La canetera La canetera Hacia Betty, oh, aire se va La canetera La canetera Hacia Betty, oh, aire se va La canetera La canetera Hacia Betty, oh, aire se va La canetera ¡Hala! ¡Para que me tire! ¡Toma que te va y toma y toma! ¡Que te va! ¡Ay, deseo! ¡Hala los vestidos de cena!